El 19 de octubre se realiza el tercer debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump ahí en la Universidad de Nevada, en Las Vegas. Y la polémica ya está instalada una vez más. Ahí el candidato republicano desafió a su contendora a hacerse un examen de drogas antes del foro. Para hablar sobre este tema nos acompaña el profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, Enrique Núñez. ¿Cómo está? Hola, bien. Muchas gracias por la invitación. Esto ya es como la guinda en la torta, porque el nivel, lo decíamos antes de ir al aire, de hecho, el nivel de las declaraciones entre uno y otro, uno dice chuta. ¿Cuánto de contenido y cuánto de comunicacional hay detrás de todo esto? Esto finalmente ya estamos en un nivel de matonaje político. Esta elección ha sido la elección con menos logos, con menos lógica. Y partió con una elección muy desde el patos, muy desde la emoción por parte del discurso de Trump. Pero hoy día esta es la elección del etos, esta es la elección de la ética. O sea, finalmente todos estos debates, lo que están haciendo y toda la cobertura, lo que está haciendo es poner en juicio la ética de los candidatos. Ha sido la elección donde finalmente se va a estudiar cuánto pesa o no pesa el escándalo, por ejemplo, dentro de una campaña, cuánto pesa el pasado del candidato. O sea, ya en el último debate lo que más tuvimos fue prontuarios más que proyectos, más que propuestas. Es que eso justamente llama la atención, porque de contenido muy poco, pero de declaraciones potente, mucho. ¿Se ha manejado bien de parte de los candidatos comunicacionalmente ese contenido o ha pasado a órbitas donde incluso llega a ser complejo determinar si eso va a tener alguna lógica o un peso al momento de votar? Es complicado y es grave finalmente, porque estos debates, el rol que tiene un debate presidencial finalmente es legitimizar el sistema democrático. Es un evento mediático donde estamos diciendo que dentro de un ritual, aunque sea un evento de competencia, las personas pueden expresar sus ideas de manera libre y presentarle en un contexto desprotegido de la campaña y en un contexto espontáneo al votante cuáles son sus ideas para el futuro del país. Por lo tanto, tienen que cumplir un rol cívico. Lamentablemente, en estos debates ha sido tan antagónico el nivel de los candidatos por la campaña que han construido, que más allá de entregar cierta información del carácter del candidato en cuanto a espontaneidad, sobre todo el último debate que está hecho para eso, el debate de Town Hall, uno de sus objetivos es presentar al candidato en un ambiente espontáneo al punto de cómo se puede mover, del uso del espacio, pero no han podido presentar proyectos. Por lo tanto, el votante indeciso, y ojo que el debate sí tiene una influencia en este votante indeciso, porque además una de las últimas instancias de campaña no puede obtener mucha información sobre las políticas del candidato. ¿Y dónde está la gravedad? Que si revisamos el debate anterior, habían dos agendas ahí. Bueno, siempre hay tres agendas en un debate. Está la agenda del votante, la agenda de los periodistas o de los medios, y la agenda del candidato. Y cuando vemos la agenda del votante a través de las preguntas del formato de plaza pública, las preguntas eran sobre respeto, educación, energía, y en cambio las preguntas de los medios y las preguntas que se hacían y finalmente las interacciones entre los candidatos tenían que ver con metapolíticas, tenían que ver con campaña, con la famosa carrera de caballos. Entonces es muy triste porque finalmente el votante va a tener que buscar en una página web o va a tomar solo esta información de carácter para poder tomar esta decisión final, sobre todo el votante indeciso. ¿Pero cuáles son los riesgos que hay detrás de esto? Es el punto de vista comunicacional porque, insisto, el poner en juego ese nivel de expresiones y que el votante decida sobre un candidato en base a ese nivel de expresiones, estamos hablando de una toma de decisión en base a algo bastante complejo y débil, ¿no? Es gravísimo. Finalmente habla de lo mal que ha estado la cobertura de esta campaña. Ha sido, o sea, hasta hoy día están saliendo manuales, las universidades están diciendo cómo cubrir la campaña, porque con la aparición de Trump se le tomó tan poco en serio el comienzo que se hizo una cobertura muy de carrera de caballo, se hizo una cobertura muy poco cívica y luego se tornó una cobertura antagónica. Y hay un límite ahí entre lo que se llama el rol del perro guardián del periodismo con el rol antagonista del periodismo. Finalmente el rol del perro guardián es el que tiene que buscar en el pasado el candidato para informar cómo ese pasado nos puede dar cuenta de cómo él se va a proyectar hacia el futuro. Pero cuando nos quedamos solo en las acciones del candidato en la campaña, finalmente al votante no le sirva para proyectar eso. Y yo creo que ahí está el desafío de Hillary para el tercer debate. Mostrar, por ejemplo, cómo este video de Trump va a informar en la competencia que tiene Trump para poder ser presidente más allá de su moral. Pero es factible de parte de los medios, a esta altura, insisto, siempre el plano comunicacional, lograr revertir una tendencia que se ha venido dando durante meses y donde pareciera ser que Trump, quiera o no quiera, o desde el silencio, desde la acción, desde la omisión a la acción, ¿está manejando los hilos un poco de lo que él quiere poner o no sobre la mesa en términos mediáticos? Es tremendamente difícil, sobre todo porque ya nos quedan 21 días para la elección. Queda poco, pero son los debates más complejos, de hecho. Cambiar la agenda va a ser muy complicado y además incluso el tercer debate, y esto está comprobado, siempre el tercer debate es el menos visto. La audiencia de los debates va declinando desde el primero hasta el último. Por lo tanto, es más que un desafío de los medios, también es un desafío de Hillary de ver cómo ella logra manejar esta agenda. ¿Y dónde está el desafío para ella? Está en lograr tomar estas amenazas con el humor que corresponde, como lo hizo en el primer debate, como también ser capaz, insisto, de darse cuenta de lograr conectarlo con la competencia del candidato. Hay un estudio del año 1996, que es muy bien interesante, de una academia que se llama Caroline Funk, que dice que finalmente el escándalo afecta a los candidatos de la siguiente manera. Dice que para un elector es mucho más potente que un candidato falte a nivel de competencia, y ella lo que hacía era estudiar, por ejemplo, si un candidato no pagaba sus impuestos. Curiosamente, algo que le ocurrió a Trump en esta elección como lanzó el New York Times, o que un candidato, por ejemplo, fuera infiel a su esposa, en términos de honestidad. Y decía que era mucho más grave para el elector la falta de competencia que la falta de honestidad, porque el elector podía empatizar con la falta de honestidad, pero no así con la falta de competencia. Por lo tanto, el discurso de los medios, y el discurso de Hillary, y el desafío comunicacional, está en mostrar que, por ejemplo, la moral de Trump está informando en su competencia como presidente, en un tipo que puede llegar a ser incompetente para gobernar a todos los estadounidenses, incluyendo a las mujeres a las que le faltó el respeto. Y tú has detectado habilidades suficientes de Hillary Clinton en ese aspecto que tú estás señalando como para manejar un debate donde, al parecer, si previo al debate, Trump ya está dando declaraciones, señalando que está pidiendo un examen de droga, porque le llamó la atención la excesiva euforia con la que llegó la vez anterior, ¿tiene la habilidad como para poder quizás prepararse y revertir situaciones que pueden llegar a ser complejas insistiendo sobre la previa que ya existe? Además, notar que lo de Trump es muy curioso, porque justamente el antiataque, lo que él le había dicho antes, que le faltaba estamina, por el video donde Hillary Clinton aparecía. O sea, Hillary Clinton lo que tiene que preocuparse es de poder presentar proyectos de futuro. Lo que le afectó en el debate anterior y le costó mucho fue que prendió con Trump. Fue que finalmente cuando Trump la atacaba, que es la estrategia retórica de Trump, Trump cada vez que se le acusa de algo, lo que él hace es atacar o a Hillary Clinton o a Bill Clinton o alguna política de Obama, que es uno de los riesgos que tiene Hillary de ser, entre comillas, incumbente, por haber sido secretaria de Estado, ¿no? Y por además haber tenido un marido que fue presidente de los Estados Unidos, hay mucho que cobrarle políticamente y Hillary, el error en el que cayó, fue que muchas veces le contestó a Trump al punto en que en un momento dijo, bueno, ya que no vamos a poder discutir políticas, métanse a mi página web y ahí pueden ver cuáles son mis proyectos para el país. Entonces, en cambio, en el primer debate, que es un formato más ordenado, tal como va a ser el del tercero, ella va a tener, yo creo, más posibilidades, insisto, por el formato, porque es una pregunta común, con el objetivo de comprar con dos minutos para el candidato, para poder responder sin interrupciones, ella va a poder, yo creo, presentar esos proyectos de país y poder evadir un poco más los ataques de Trump que en el formato anterior no pudo. Enrique Núñez, muchas gracias por haber estado junto a nosotros, ¿ah? No, muchas gracias a ti. Listo, que estén muy bien.